Detrás de mí hay 7 niñas y una de ellas es Danielita Bustillos, el crush de Baby Rick Y en este video tendrá que superar varias pruebas extremas a ciegas Hasta adivinar cuál de ellas es la chica que le gusta Si lo logra, Carla Bustillos dejará que tengan su primera cita juntos ¿Estás listo Paco? Eh, no lo sé Muy bien, comenzamos con... La prueba del pastelazo wey Estamos colocando crema en 7 platos diferentes Uno para cada participante Los utilizarán para embarrar a Paco con todas sus fuerzas Y luego de eso tendrá que descalificar a una de ellas ¿Podrás lograrlo? No, no sé, tengo miedo Y recuerden, no pueden hacer sonidos Porque Paco va a saber quiénes son Participante número 1 Ok, ya cogió el pastel y se viene el pastelazo, panda ¡Oh! ¡Oh! ¡Con fuerza! Esto quiere decir que está con confianza ¿Qué tal? ¿Cómo lo sentiste? Se me echapó la nariz Creo que a Paco se le metió hasta el cerebro de esta crema A participante número 1 como que le tenía bronca Participante número 2 Con cuidado o fuerte como tú quieras Le dio con ternura Sí, fue un poco más tierno Ese no fue tan duro, menos mal Que contraste, ¿no? No es solo las fuerzas, Paco También el ángulo Si te lo dan De arriba Buen dato de Nando, eh Fienes que te hice algo inteligente Paco, solo te quedan dos participantes Aguanta Ok Que tú puedes... falta poco Niña número 6 Donde te quiera Uy, eso le pasa por poner la cara de un lado, eh Eso no me lo esperaba También tienes que tener en cuenta ese ángulo Sí, no sé exacto ¿Danielita es zurda o derecha? Creo que es zurda o derecha No sé ¡Guau! Me ha quedado clara esa duda Sí Importante, eh Porque si Danielita fuera zurda Te daría de este lado, ¿no crees? No, yo soy zurda y también le daría así Olvida eso, Paco Bueno, te queda la última niña Vamos, Paco, tú puedes Paco Por ahora, ¿quién te dio vibras de que era Danielita? Yo digo que... No lo digas, falta una Bueno Siento que la próxima participante Lo puede matar del golpe No sé si eso fue Un pastelazo o un besito Yo creo que, mira Danielita puede ser que te haya dado con cariño Sí, tal vez Puede ser Paco Creo que es hora de tomar una decisión Tienes que eliminar a una de las participantes Ok, será difícil Paco, tienes que tomar la decisión más difícil ¿Cuál de las siete niñas no es Danielita? Yo digo que la número... Cuatro ¿Por qué? Porque no sé Recordemos que la participante número cuatro Te dio un tremendo pastelazo Sí, eso no me gustó Eso me dolió Sí, Danielita no te haría eso, ¿verdad? No tengo noticias Paco, eliminaste a la participante número cuatro Ya puedes ver quién es ¿Sí? Hola Hola, Sol Pero me pegaste burísimo Literal, me acomodaste la nariz como Yerimás Perdóname, pero... Señorita Bueno, pero mal Por eso te dije que fue la traición más grande del internet Pegaste Mejor amiga Él también me he pegado fuerte Y bueno, igual Bueno, sí, igual Acomódate la nariz, Paco Porque se viene el siguiente greto La hora del baile Contratamos a un músico profesional Experto en el ukelele Que le tocará una hermosa melodía a Paco Tendrá que bailar con cada una de las niñas Y al final decidir a cuál de ellas elimina ¡Guau! ¡Banda! ¡No sabía que eras música! Ya porque tu ukelele es como de mi canal favorito Tranquilo, tranquilo Eh, yo me gradué en Harvard Eh, especialización en ukelelista ¡Ukelelista! De Harvard ¡Guau! ¡Banda! ¡Estoy impresionada! ¡Es momento de que pase la primer concursante! ¡Música, maestro! ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Mucho romanticismo Yo también entendí amor 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 La primera vista ¿Qué opinas, Facu? Bien Bien, es todo lo que vas a decir Pero, ¿sentiste que era Danielita? Mmm... No sé Pero era... ¡Pero era! ¡Explica! ¡Abre! ¡Abre tu sentimiento! Danielita era alta ¡Es alta! Espero que hayas prestado mucha atención, Facu A su altura Yo no creo Yo sé que estoy chiquito, entonces será fácil, creo No lo creo, Facu Ay, yo la sentía muy alta Y casi me pisaba y me alzó Pero así, así casi volaba No, yo no vi que te alzó Yo no vi eso tampoco Yo vi que... Que... Ah... Bueno Más bien yo vi Que tenías los pies enredados Y que le hacías así Y así Casi te caes así Yo solo digo que sentí que me estaba alzando y ya Bueno, segunda participante Quiero tocar más ¿Qué? Sí Hey, ¿cómo así, Panda? Tócate bien ¿Cómo sabes que estoy aquí? Pues porque escucho tu voz Ah... ¡Odio, Panda! ¿Qué? Vamos a estar alzando ¿Qué? 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 ¿Tá bien más chiquita? Sí Sí Alza quedó muy chiquita y solo hizo un paso de baile Y no bailó tan bien O sea que Danielita baila bien Sí, él hizo su TikTok y baila súper bien Siguiente participante Una balada romántica Listo, listo ¿Cómo la sentiste, Fabi? Pues la sentía casi a mi tamaño Ah, como Danielita, ¿no? Creo que sí Y aunque Danielita es un poquito más alta que yo Esta podía ser, pero me puso a dar muchísimas vueltas Así como el helicóptero No me lo marees Yo vi muy nerviosa a Fabi Muy nerviosa Como que sí, ¿sí? ¿Algo de química? Pero quién sabe Siguiente Ok 3, 2, 1 y... La primera que he visto que hace agredir a Fabi Eso es como otra pata, es como un carro así corriendo Marapa 4 y tambor ¿Qué opinas? Bien Sí, sí, me divertí bastante Él solo se quiere divertir Y viene una música romántica Número 6 Ay, fuera de la otra pata Ay, por ejemplo Ay No voy a tocar esto No voy a tocar No voy a tocar Lo está maltratando Eso es malvazo Esa es H坐 ¡No, ya, ya! Agárrenle, mira Mira Pobre Facu Esa definitivamente no No es Danielita Me pegó Lo has hecho muy bien, Facu Última participante No le peguen, por favor, no le peguen No me lo recogen, por favor Y no lo hagan bobitar Ay, no, ya le pido Lo dejó bloqueado Ay, no, ayúdame Ay, que va a funcionar Bacu, vas a tener que eliminar a una No, voy a eliminar a dos Dos me los trataron ¿Cómo que dos? Paco es el que manda Así que se viene doble eliminación ¿Cuáles son? Yo digo que la número seis Porque me hizo una llave inglesecita rara Y fea Ok, la número seis Me duelen las manos ¿Qué otra niña no es, Damielita? Está difícil ¿Sabes qué? Voy a eliminar a la número dos Bueno, se viene la número dos Es la que dijiste que era muy chiquita, ¿no? Seguro, Paco, ayúdame Ay, no, me están asustando Ok, pero ¿dónde están? Sí, muy bajita En la otra, también muy bajita Bueno, Paco Te puedes quitar la venda Ya Luna, no Bueno, lo siento Por lo menos no es, Danielita Bueno, que les vaya bien Chao Te quedan solo cuatro participantes Se viene una de las pruebas más difíciles La prueba de confianza Paco pondrá su vida en manos de las participantes Tendrá que dejarse caer hacia sus brazos Confiando en que lo atrapen Lo dejarán caer o lo salvarán Paco, detrás de ti está la participante número uno Ok, tengo miedo Muchísima miedo Ay, ok ¿Caíste? ¡Te dejaron caer! ¡Te dejaron caer, Paco! Oye, ¿crees que Danielita te hubiera dejado caer? No No Me hubiera sostenido A menos que ella te hubiera dejado caer para agredirse, ¿no? Ella también es graciosa Tal vez Ella me quiere bastante ¿Te volvió? Sí Bastante Ay Ok, tengo miedo Protégeme Ahí va Paco, ¿y? ¡Lo dejaron caer! ¿En serio? ¿De nuevo? ¿Pero por qué? ¿Qué les echo yo? ¿Por qué son tan malos conmigo? Bueno, obviamente no fue Danielita Parece que estas niñas son crueles todas Muy crueles Viene la participante número cinco Veremos qué pasa Por favor, no me dejes caer Uy, me salvó Pero salvó, lo salvó Pero aparte lo abrazó Sí Uy, ok Se sintió más o menos alta y más o menos pequeña Uy, pero gracias por salvarme Participante número siete Dale la señal Ok, la mano se siente chiquita Te va a caer encima Mío Uy ¡Wow! Te salvaron ¡Ey, me sostuvo! ¡Uy, gracias! ¡Ey! ¡Ah! Epa, ¿qué pasa? Ey, ¿por qué me pegaste? No entendí Lo salvaron, pero lo empujaron No entendí Eso es pura maldad Ok ¿Faku, estás vivo? Sí Pero vivo sin pierna, ni brazo, ni cuello y sin cola Ya has tenido un día duro Te toca decidir Facu, ya tuviste un tiempo para pensar Y en base a esa prueba ¿A quién eliminas? La última participante me salvó Pero me empezó a pegar Y en la primera Pues no, ni siquiera me salvó Y me hizo un guioncina Que sí me dolió bastante Entonces creo que voy a eliminar a... La primera El número uno Ok Ahora vamos a pedirle aquí que se quede a la participante número uno Y las demás salgan de aquí, por favor ¿Estás listo, Facu, para descubrir quién es? ¿Qué? 3, 2, 1 Hola, Facu Hola, Celeste Pero sí me dolió el guioncina Perdóname, Facu, pero te quería ver sufrir Bueno, au Bueno, ya perdí Espero que encuentres a Anilita Sí, yo también espero eso Solo quedan 3 participantes Entre las cuales está Anilita Ahora es turno de que Spy revele la siguiente prueba Las participantes tienen delante de ellas una canasta de dulces Que contienen todos los dulces que le gustan a Anilita Pero solo uno de ellos es su favorito Las concursantes seleccionaron uno de ellos Y se lo darán a probar a Facu Facu, espero que conozcas muy bien a Anilita Porque esta prueba va a ser muy difícil Ay, tengo mucho miedo No quiero perder Sí, Facundo, porque solamente uno de estos snacks es el favorito de Anilita Si eliges otro, podrás equivocarte y lamentarlo Ay Bueno, a probar tu sentido del gusto que se active Ok, participante número 3 Dame comida Dale el dulce a Facu Tengo hambre, tengo hambre Ahí está, Anilita, agarra ¿Qué son? ¿Qué son? Hay dos Lo siento como redondito ¿Lo puedo probar? ¿No vio? Pero dime qué es Creo que... Aguiento como donas Sí, son donas Pero ese no es el juego El juego es... ¿Es o no es el favorito de Anilita? ¿Crees que sea Anilita, Pacu? Creo que... No ¿Ves que no? Ok Siguiente dulce Participante número 5 Lo voy a poner por acá Y... Allí ¿Qué será? ¿Qué? Dime Dime Son taquis Son taquis Felicitaciones, pero... ¿Será que a Anilita le gusta lo picante? ¿Qué opinas, Tati? ¿Qué? ¡Me murió el muchacho! ¡Traigan leche! ¡Traigan leche! ¡Ya! ¿Qué? ¿Creo? ¿Qué? Dios mío No sé, lo tengo pensando Lo tengo pensando ¿Le gusta el picante a Anilita? ¿Sí o no? No sé Tiene que saber, ¿no? Deben, ¿no? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vive en México! Entonces puede que sea su favorito ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Ven que sí! ¡Vamos a ver! Está ahogando Necesito horas La participante número 7 Tiene una cosa que te la va a dar en la mano Ten cuidado ¡En la mano! ¡En la mano! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Ah! ¿Qué son? ¿Panditos? ¡Sí! ¡Panditas! ¡Panditas! ¡Sí! ¡Soy yo! Pero Danielita amará a los panditas Tal vez Mira, Danielita ¡Sí o no! ¡No te comas eso! Creo que también le gustan ¡No! No sé ¿Puede ser? ¡No! Bueno, Facu Solamente puedes eliminar una Elimino a la participante Número Tres Cinco ¡La que me dio! ¡La que me dio! ¡Las gomitas! ¿Las gomitas? ¡Sí! En serio Participante número 7 Estás eliminada La participante número 7 Quiere decirte algo Lo siento, lo siento No me pegué No me pegué A la de tres Una Dos Tres ¡Estrella! Perdón, perdón Mira Mira el regalito que te tengo Gracias, me llevo esto Pero Pero al menos no eliminaste a Danielita Que eso es lo importante Sí, eso es bueno Sí, pero te equivocaste Danielita ama mucho a los panditas Sí Te salvaste Chao Chao Igualmente están buenas Este como que no conoce a tu crush Yo ni la conozco Muy bien A mí no me engañas Bueno, quedan dos participantes Y es momento de la prueba final El beso de amor verdadero Tenemos dos finalistas La participante número 3 Y la participante número 5 Cada una tendrá que darle un beso en la mejilla a Facu Para que él tome la gran decisión ¿Podrá adivinar quién de las dos es Danielita? ¿Están listas, chicas? Comenzamos con la participante número 3 ¡Ay, Dios! El momento ha llegado, Facu A ver ¡Uh! Ok, se sintió caliente de eso y normal así Caliente, caliente más o menos ¿Cómo así, Facu? Que los labios están calientes ¡Ah! Los labios calientitos Ok Y ahora Va el turno de la participante número 5 ¿Estás lista? ¡Vamos! Aquí va, Facu Concéntrate Ok ¿Qué sentiste? Parecido a este ¿Parecido? O sea, los calificas igual Tiene que haber una diferencia Tiene que haber una diferencia ¡Ah, chicos! Este se sintió un poquito más frío Y ya Entonces, ¿te gusta más el beso más frío o más caliente? Hmm No sé Tal vez el frío ¡Oh, Dios! O el caliente, no sé ¿Cómo? ¡Decídete por uno! ¿Cuál de las dos participantes crees que es Danielita? ¿La número 3 o la número 5? Yo digo que la número 5 Sí ¿Seguro, Facu? Segurísimo 100% seguro 100% seguro Ok, Facu Es momento de descubrirte el tapaojos para que tú veas la decisión que has tomado y si atinaste o no ¿Listo? Una Me pasa a dar un shock de celos por mi nena Pero, Carla, tú dijiste que podían tener una cita si la adivinaba Sí lo dije, pero no me puedo retractar ante eso No, no puedo Está bien Carla, contrólate Facu hizo todo su esfuerzo En verdad lo logró Está bien Está grande, mi muchacha Está bien He decidido yo pagarles toda su cita romántica Yo voy a dar mi cartera para poder pagar absolutamente todo Por haberle echado muchas ganas a tu Yo no sabía que íbamos a hacer esto, pero... ¿No sabías? No Pues, eh... Tenemos comida gratis Comida gratis ¿A dónde quieren ir? Quiero ir a piscina ¿A una piscina? Sí, ir a una película Una piscina en Disney Yo quiero ir a una montaña rusa A una montaña rusa Yo quiero hacer para Kaidino Para Kaidino quiero hacer yo Vamos a tener que decidir cuál de las dos se va a empalmar a un lugar para su cita romántica Dejen en los comentarios cómo creen que debería ser la cita Gracias